El desalojo de los 22.000 comerciantes semifijos y ambulantes de la zona del Mercado Juárez reveló la existencia de los altos niveles de corrupción de anteriores autoridades municipales. Mediante la extorsión, permitían que 13.000 de los 22.000 vendedores operaran sin pagar un solo centavo a la tesorería municipal. Denuncias de organizaciones de comerciantes señalan que cada vendedor tolerado o irregular aportaba 15.000 pesos al año, por lo que los ingresos ilícitos que dejaban esos 13.000 vendedores se aproximaban a los 200 millones anuales. Los problemas generales del Estado de México no tendrán solución mientras no se logre un acuerdo de todos los sectores productivos, sociales, el gobierno y los actores políticos para diseñar y ejecutar políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo, advirtió Ricardo Moreno Bastida, líder estatal del PRD. En una entrevista con Jornal 2030, explicó que ninguna fuerza política podrá por sí sola resolver los problemas del estancamiento económico, la inseguridad pública, el desempleo, los daños ambientales y menos si no se aplican políticas con alcances de 20 años. Adelanto que el PRD firmería un acuerdo en estos términos. Imparables en el Estado de México las tragedias por estallidos de polvorines o juegos pirotécnicos. El martes de la semana pasada murieron cuatro personas y tres más resultaron lesionadas al explotar un taller en San Miguel Almaya, municipio de Capulón. La entidad mexiquense ocupa el primer lugar en este tipo de accidentes y por el número de víctimas fatales que se registran cada año. Las denuncias por actos arbitrarios de las nuevas autoridades municipales crecieron en un 17% en los primeros 45 días del trienio, comparado con lo que ocurría en las anteriores administraciones. Luis Rivera Montes de Oca, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, informó que el desconocimiento de las leyes de los nuevos gobiernos de los municipios ocasiona este problema. Claudia Hidalgo Ríos, reportera de Milenio Diario y colaboradora de El Espectador y Jornal 2030, fue distinguida con la presea Metepec, que la cataloga como ciudadano distinguido de este municipio por su brillante carrera periodística. La galardonada tiene el reconocimiento de sus compañeros por su preparación, capacidad profesional, ética, independencia, dedicación y vocación por el periodismo, que contribuye a dignificar esta actividad. Desde aquí, la felicitamos por sus logros. El diputado local del PRI, Cruz Juvenal Roa, anunció que propondrá la reducción del número de diputados para que en lugar de los 75 actuales, sean solamente 55, con 45 de mayoría y 10 de representación proporcional. Con ello, la Cámara se ahorraría 100 millones de pesos al año y el trabajo legislativo no se vería afectado, sostuvo el legislador frijista. La cosecha de maíz será buena este año, pero los precios serán bajos, inferiores a los que rigen en el mercado actualmente, porque al subir la oferta, baja la cotización, informó Everardo Lovera, dirigente de los productores del grano del norte de la entidad. Explicó que actualmente, la tonelada del cereal del anterior ciclo agrícola, se vende en 2.200 pesos, pero que el precio no se sostendrá para la nueva cosecha, por lo que es urgente que el gobierno estatal, apoye a los agricultores para comercializar su maíz. La Universidad Autónoma del Estado de México desconoce hasta el momento si sus egresados laboran en las áreas para las cuales fueron preparados, a diferencia de sus similares privadas y de otros estados quienes les dan seguimiento a la gente que formaron. El rector de la UAM, José Martínez Vilchis, reconoció además que existe un desempleo ilustrado en el que se encuentran un gran número de egresados universitarios. Sin embargo, se desconoce alguna cifra aproximada debido a que no se han elaborado estudios al respecto. Dijo que solo se ha iniciado un programa para dar seguimiento a los egresados de la UAM durante los últimos 5 años, el cual ha arrojado que el 70% laboran en algún sitio y que el resto se encuentran desempleados. Es reciente la estrategia, antes no se hacía mucho. Lo hacían muy bien y debo reconocer algunas instituciones privadas. Entonces, efectivamente, es una carencia que está resolviendo la universidad, la de un mejor seguimiento de egresados. ¿Están ocupados? Están ocupados, tienen trabajo. Faltaría tener también una precisión en la información para saber si corresponde exactamente a su área de estudio, que sería una de las etapas que tendríamos que concluir. El Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación del Estado de México otorgará premios a lo más destacado en los diversos ramos de este sector, como es la mercadotecnia, el periodismo y la comunicación social, entre otros. El Colegio de Licenciados en Comunicación del Estado de México está organizando la entrega del reconocimiento Colcoem a lo más destacado de la comunicación en el 2006. hacer ese reconocimiento a lo más destacado en el desempeño académico, a la investigación para el desarrollo, al periodismo, a la comunicación institucional. Son facetas que forman parte de cuestiones que se hacen en comunicación y que tienen gran trascendencia actualmente. El periodismo es una tarea que requiere de capacitación constante y preparación de nuevos cuadros. En la región del sur del Estado, en Tejupilco, 13 estudiantes participaron en un seminario impartido por profesionales del Valle de Toluca. Periodismo con visión regional y social fue la base de su preparación, pues van a reforzar el trabajo que hacen medios de esa zona, pero especialmente el del sistema de cable del sur que busca profesionalizar esta actividad en tierra caliente. Buenas noches, soy Ada Rodríguez Aponte y les agradezco su preferencia por nuestro programa y por leer El Espectador, que cada semana tiene interesantes puntos de vista sobre los temas más destacados. Los tiempos cambian y es bueno estar bien informado para tomar las mejores decisiones. Hasta la semana entrante. El Espectador El Espectador